Este episodio de Aprendiendo con Esportsnomics es patrocinado por Al Centro y Pa' Dentro. No te pierdas las transmisiones completamente en vivo del fútbol centroamericano, con los conductores más idiotas. Argentinos, brasileños, colombianos, chilenos, uruguayos, mexicanos, etc, etc, etc. Estamos muy acostumbrados a decir que los estandartes del fútbol latinoamericano tienen esas nacionalidades. Pero hoy vamos a hablar de Centroamérica, un gran proveedor de talento para el viejo continente. Y si no me creen, pregúntenle a este señor que tengo aquí a mi lado. ¡Bienvenidos a Aprendiendo con Esportsnomics! Mis queridos aprendiendos, el día de hoy se lo vamos a dedicar a hablar de esos futbolistas centroamericanos que están dando ya de qué hablar en el fútbol europeo. Ya lo decía nuestro querido y sabio poeta, el Chicharito Hernández. Pensemos en cosas ching***as, David. ¿Cómo me vas a decir que no podemos pensar en hacer un burrito de taco, por ejemplo? O tener una patineta sin ruedas. O, por ejemplo, meterle papitas fritas a la hamburguesa. ¿Cómo, David? ¿Cómo te vas a limitar tu cerebro? Y aunque él ya medio se le olvidó cómo hacer las cosas ching***as en el fútbol, hay hermanos centroamericanos que las están haciendo en Europa y están buscando una oportunidad de saltar a un equipo de la élite mundial. Y aquí en Aprendiendo con Sportsnomics elegimos a nuestros mejores gallos centroamericanos, los llamados legionarios. Para los que nos ven en zonas fuera de Centroamérica, este es el significado de legionarios. Dícese del futbolista compatriota que está desarrollando su carrera por Europa y buscando oportunidades de crecimiento para dejar huella en nombre de su país natal. XD, 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 jejejeje, XD, jejejejeje. Y esos son los verdaderos legionarios del fútbol, no como otros, que nomás van a pasearse. Espero algún día logremos entender por qué el Quiquín Fonseca jugó en Europa. Y tampoco se trata de jugar allá nomás para andarlo presumiendo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que estoy en Europa y tú estás aquí en México y tú vas a quedar siempre aquí en México. Pero ahora sí, vayamos a conocerlos. La Legión Tica. Comenzamos con Alexis Gamboa. Este defensa tico se está abriendo camino en el fútbol de Bélgica. Juega para el Wosland Beveren, equipo de la primera división belga. Es una muy buena primera división, al parecer. Alexis ya se ha ganado el puesto titular en su equipo, así es que lo que sigue es dar el salto para competir en un equipo que tenga acceso a la Champions League. Celso Borges. El experimentado volante regresa con el Deportivo La Coruña de la segunda división española tras el paso que tuvo por el fútbol turco. Al parecer, el plan de Borges es terminar con el contrato que tiene hasta 2023 para después retirarse. Christian Gamboa. Este Gamboa es otro defensor tico que ya tiene una buena trayectoria por Europa. Como vuelo barato a Europa, ha hecho escala en Dinamarca, Inglaterra, Escocia y ahora está en Alemania con el Bacham de la segunda división. Esa experiencia lo ha llevado a la selección de Costa Rica y ahora busca dar sus mejores años ahora en un equipo de la primera división en Europa. Oscar Duarte. Quizá Duarte no sea tan tico como los demás porque nació en Nicaragua, pero fue naturalizado costarricense. Y eso sí, lleva la pura vida en su corazón y en el fútbol. Actualmente busca destacar con el Levante, equipo que por cierto catapultó a Keylor Navas en Europa. Así es que esperamos que la carrera de Duarte también se catapulte y siga en ascenso. Brian Oviedo. Este muchachón, o como dirían en Costa Rica, este Mae, ya anda tocando las puertas de las grandes ligas en Europa. Su equipo, el Copenhague de Dinamarca, le sacó un buen susto al Manchester United en los cuartos de final de la Europa League y Oviedo, por supuesto, estuvo ahí para casi lograr la hazaña. Esperemos que esta temporada que comienza lo podamos ver dar ese salto a la UEFA Champions League. Y en otras partes de Centroamérica también tenemos futbolistas que están en la vitrina más grande del fútbol mundial, en Europa, en el Viejo Continente, en el Hulalí Hulalá. Uno de ellos es Denis Pineda de El Salvador. Pineda pertenece al Porto de Portugal, pero actualmente está cedido al Estoril de la Primera División, también en Portugal, donde espera consolidarse para regresar al Porto y jugar en las máximas competiciones de Europa. Y también tenemos al hondureño Jonathan Rubio. Rubio pertenece al Deportivo Huesca de España. Aunque sigue cumpliendo un proceso de formación en la Primera División de Portugal, actualmente con el Tondela. Eso ya bonito. Tondela. 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 ¿Dónde juegas? En el Tondela. ¿Y cómo va su proceso? Pues mi Yona Hondureño fue elegido por los aficionados de su equipo como el MVP de la temporada. No como otros Jonathans que conozco por ahí, que andan ahí destapando muchachas en su Instagram o escondiéndose de los pagos del Coppel. Ay, Jonathan, ahí están otra vez los del Coppel. Ya te dije que si no tienes para pagar algo, no lo compres, no lo adquieras. Ahí están molestando todo el día estos cobradores. Ya me arruinaron el cancel que acabo de pintar de tanto monedazo que le ponen. Ya no te puedes seguir escondiendo, hijo. Toma tus responsabilidades. Actúa. Sé un hombre de bien. Yo no te eduqué así. Y esta, mis queridos aprendiendos, es mi selección de brothers, maes, carnales, hermanos de Centroamérica que la están rompiendo y buscando crecer en el fútbol europeo. Déjanos en los comentarios qué opinas acerca de las carreras de los futbolistas que te acabamos de presentar. ¿Crees que la van a romper por Europa? ¿Nos hizo falta incluir a alguien en la lista? Tú tienes la mejor opinión, como siempre. Y lo más importante, si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campanilla para que estés recibiendo todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video, cada vez que hagamos un stream o alguna locura que se nos ocurra. Te recuerdo que todos los jueves tenemos una nueva historia del fútbol aquí en Aprendiendo con Sportsnomics. Y no te pierdas de todos los contenidos que estamos subiendo a este canal porque cada vez se está poniendo más bueno y esta comunidad sigue creciendo y creciendo. Nos vemos la siguiente semana en un próximo episodio de Aprendiendo con Sportsnomics. ¡Adiós! ¿Y cómo me vas a decir que no puedes hacer una enchilada de codorniz? ¿O que no puedes hacer caminar un colibrí? ¿Cómo? ¿Cómo me vas a venir tú a decir que el Tuca Ferretti no puede ser ofensivo? ¿Cómo? Imagínate las cosas, David. Imagínalas. Sé feliz. Te amo. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!